Hola a todos ustedes y bienvenidos a un nuevo video y ahora les presento la película Harry Potter y la Cámara Secreta Esta edición de DVD de dos discos que tengo aquí Bueno también esta película me la vendió esa chica llamada Dulce Mariana Igual creo que como a 40 o 60 pesos y esta es una edición especial de dos discos semi nueva La verdad los discos no están rayados están como nuevos y si pues aquí la tengo una edición que me costó un poquito de trabajo conseguir Ya que esta también pues está muy escasa Compré casi todas las películas de Harry Potter porque por ahí escuché que según ya les habían cambiado el doblaje latino a esta película Que ya fue redoblada no sé si eso es verdad pero por si acaso mejor las compré en DVD y algunas que salió en VHS de la 1 a la 3 Por si pasa eso pues aquí tengo ya la versión original con el doblaje latino primero que yo conocí Y muy bien pues aquí pasamos a un costado y aquí tenemos lo mismo Harry Potter y la Cámara Secreta de Warner Bros. Familiar Del mismo director de la primera de Chiris Columbus Y también aquí tenemos bastante material extra en el disco 2 y creo que en el 1 también tiene algo de material extra Y también incluye doblaje al español latino y en inglés aquí ya no incluye portugués y la duración de 2 horas con 40 minutos y en región 1 y 4 y clasificación A Ok pues aquí está la película lo abrimos ahí está y esta si incluye folleto un folletito tenemos aquí lo voy a sacar rápidamente Aquí tenemos este folleto muy bonito la verdad una guía de que tiene de disco 1 y disco 2 Bastante material extra por lo que estoy viendo aquí y que más tenemos tenemos la sinopsis todo aquí Y bueno pues todo lo que incluye este folletito y aquí tenemos disco 1 de la película muy bonito y disco 2 con Albus Dobudor Bueno y esta también la tengo en VHS Muy bien pues otra película que se suma a mi colección de la saga de Harry Potter Muy bien pues esta película si me gusta pero baja un poquitito de calidad pero aún así se mantiene en un buen ritmo y pues si la recomiendo Está bien está divertida Muy bien pues hasta aquí llega el video suscríbete a mi canal y nos veremos pronto Adiós ¡Gracias! Vamos a ver.